Hola mis amores bienvenidos a un nuevo vídeo el día de ahora quiero que me acompañen a una de las playas que para mí es muy bonita ubicada aquí en el departamento de aguachapán la playa se llama playa el zapote exactamente vamos a ir a la bucana de la playa el zapote siempre vengo acompañada de mi mami y producción hola chicos cómo están bienvenidos bueno vamos a ir al zapote para los que no conocen les recomiendo que nos acompañen en este vídeo vamos a comenzar grabándoles entrando desde cara sucia hasta llegar al lugar porque en el vídeo anterior evelyn una persona y nos preguntaba cómo llegar a la garita palmera entonces este vídeo pues lo vamos a hacer así para que los que no conocen si quieren visitar el zapote se puedan ubicar así que acompáñenos nomás entrar a cara sucia nos vamos a ir recto hasta llegar al de vídeo pues que se le conoce como cuatro caminos y luego pues ahí vamos a tomar la calle que va para la playa la garita palmera cuando lleguen a este lugar que dicen multiplaza la vega pues acá tienen que ir bajando la velocidad porque ya nos estamos acercando al desvío de cuatro caminos este desvío de acá gente tengan cuidado porque es un poquito peligroso porque esta vez no tiene paciencia y se mete de una sola vez aquí hay bastante accidentes así que uno también que no se puedan perder pasen ahí con precaución y como dice evelyn con acá está la gasolinera 1 y tomamos la calle que va para la garita palmera prácticamente en esta calle gente no hay donde perderse porque aquí la más recto llegamos dice hacia adelante bola de monte la echadura hacia la derecha y la garita hacia la izquierda entonces nosotros vamos a tomar la calle de la izquierda no se vayan y recto porque se van a perder aquí tomamos exactamente la misma calle que va hacia la garita palmera y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Están súper lindos. La verdad, pues, sí le están metiendo con todo aquí. Dos ranchos desde la entrada y pues más adelante hay más. Y lo mejor que tiene es que acá puede venir sin ninguna pena que aquí no hay peligro de nada. Está súper sano. Estos lugares están tranquilos, señores. Con respecto a los ranchos, en verdad, si usted quiere venir a uno de los ranchos que están por acá, pues, sabe que tiene que alistarse su billete. Porque los ranchos, pues, no son nada baratos. Van entre los 200, 300 y 400 dólares aproximadamente. Y, pues, a uno de salvadoreños que, verdad, iba haciendo las cachas para irla pasando, desajusta, se gasta lo de un salario de un mes. Tienes que aguantar hambre un mes para poder pagar un día en un rancho. Sí, está bien elevado los precios, la verdad. Pero si ustedes quieren que nosotros, pues, les hagamos promoción ahí de algún rancho y nos quieren, verdad, llevar ahí de gratis, pues, con todo gusto. Mientras llegamos, si alguien nos quiere patrocinar por el rancho, pues, con todo lo aceptamos. También nos ganamos. Este que está acá, miren, mi gente, es el otro rancho de lujo que les estaba mencionando. Este rancho está bastante bonito. Cuesta aproximadamente entre 300 y 350 dólares las 24 horas. Allá adelante vemos que está el restaurante Los Delfines. Más adelante esto es uno que se llama Niña Irma. Nosotros en esta ocasión vamos a venir a este que se llama Viña del Mar. Por el sol creo que nos van a ver las letras. Nos vamos a meter acá a la derecha y, pues, al fondo está el restaurante. Allá tenemos un señor que ya nos está esperando. Este señor se rebusca siempre por brindar una buena atención. Miren cómo nos atiende. Nos marca la pista como que si vamos a parquear un avión. La vista aquí es espectacular, gente. Pero, este, si ustedes quieren disfrutar directamente del acceso a la playa, lo recomendable es irse por el lado de la Barra de Santiago, ¿verdad? Porque allá pueden disfrutar tanto del lado de la Bocana como del lado de la playa. Hay algunas personas de acá que se cruzan directamente para Barra de Santiago, pero a veces puede ser un poco peligroso. Porque aquí en la orillita está así, no está muy hondo, pero a mediación puede que esté hondo. Bueno, es lo que nos acompañaron en el video anterior. Cuando estuvimos en la Garita Palmera, pues, van a notar una diferencia entre la Garita Palmera y el Zapote. ¿Verdad? Porque en la Garita Palmera, pues, este, la parte de la Bocana es más pequeña que aquí en el Zapote, ¿verdad? Aquí la diferencia es, pues, que el mar está lejos de la Bocana. Y como les comentábamos, solamente se puede acceder desde el lado de la Barra de Santiago. Y yéndose en una lancha de las que están acá. Miren esa sirena que viene ahí, ve. ¿Te juego la cola? ¿Te hace falta? No, ya la tengo. Chiquita, pero la tengo. ¿Puedo ver cuál cola? ¿De cuál estás hablando? De la de Sirena, la que compré aquel día. Las palitas que venden con estilo de cola de Sirena. Yo pensé que es de la otra cola en la que estaba hablando. Deja, no la has enseñado todavía. Deja, no, porque es que ando mollo. Enseñála y vas a ganar más suscriptores. Enseñá más la cola y vas a ganar más likes. Ya les enseñé la colita de todos y también. Ya vio, y usted no me enseña la cola. Yo no me enseña la cola. No, pero ya ni hice la otra cola. Sí, ponen su cola. Vaya, este, todos los, vaya, este, ¿cómo se llama? Los suscriptores que quieren que ellas enseñen la cola. Dejen su slide allí en los comentarios. Queremos que nos enseñen la cola. Como vos estás ofreciendo que enseñen la cola. ¿Qué te dicen en los comentarios? Si quieres que enseñen la cola y que te pongan. ¿A usted también? No, la misma no. Pero vos, usted está quitando también el pencazo y la estás metiendo a ella. Tienen que hacerse cargo de lo que están hablando. No, háganse cargo. Pues sí, porque... La cola puede enseñar. Porque el problema es que yo puedo querer enseñar la mía, pero a mí nadie me va a querer ver. Si quieres que quieran ver la cola de producción. Porque no... Dejen su comentario. No, señores. La cola de producción ya tiene dueña. Después de estar tanto en el agua, como que ya les dio hambre, va. Vos siempre tenés la costumbre que después que te metes a bañar, te da hambre. Si no recuerda en el video que grabamos en la garita, la suegra que comió los dos dólares de pasteles. Y al vencerlo, estar bañando, da hambre. Por eso estamos galanes, va. Por eso estamos bien frondosos. ¿Qué ha pensado usted? ¿Qué más o menos tiene ganas de comer ahorita? ¿Qué le antoja? ¿Un pollito, carnita, marisco? No, marisco no puede ahorita, va. ¿Puedo comer? Ahorita está alergia. Sí, yo dejo de ser alérgica a los mariscos, entonces, gracias a Dios nos evitamos un pego. No puedo comer de ningún tipo de marisco. Sí, pero usted antes sí podía comer, ahorita es que no puede comer. De un día para otro. Sí, de un día para otro, porque un día, pues, les contamos que tantas ganas tenía de comer mariscos que se atorzonó en su pescado, se comió en su cóctel, y a partir de ahí, pues, ya quedó ella con alergia. O sea, ahora ella no puede comer mariscos aunque quiera. Lastimosamente, me pierde todo. Con los mariscos, entonces, sé que como ella fue arme y ahora, pues, ya no. Cuando tenga mi moto aquí, la voy a bajar, ve. Con todos los poderes. Está más fácil que me desbarranque de aquí, que bajen la moto. Es lo primero que puedo hacer es caerme antes de bajar una moto aquí. Yo ahora te la llino, sí. La llina, mía. Ah, la llina. Vamos a ver, vamos a ver, por favor. Aquí tirámalas. Gracias. Aquí está el área de la piscina. Vamos a ver, aquí tiene las duchas. Acá arriba, pues, está lo que es el segundo nivel. Por allá también tienen otra área de cabaña, donde ahí también hay mesas para comer. Y está, pues, la parte de la piscina para que puedan venir a disfrutar usted con los niños. Nosotros, como somos chiquitos, nos vamos a meter a bañar aquí ahorita. Ahorita le acabo de hacer un reto a la suegra y ella me lo aceptó. Yo tengo ganas de comprar una mariscada. Entonces, hemos acordado que vamos a hacer un reto. Nos vamos a meter bajo el agua y si ella pierde, pues, ella me va a pagar la cena hoy. Y si yo pierdo, le voy a pagar la cena a ella. Lo que yo quiero es que me voy a relajar. Lo que hacen las personas cuando hay hambre. Esa yo la llevo guardada aquí. Más adelante la voy a sacar. Ahorita usted ya está comprometido con la gente. La gente ahorita aquí testiga que usted ha hecho una apuesta conmigo. Ese es para que vean que acá en El Salvador la economía está pobre. Porque miren, muchachos, ¿hasta dónde he llegado? No, lo que pasa es que acuérdense que hay un dicho que dice que el vivo come del menopivo. Entonces yo ahorita he hecho la propuesta. Y creo que puedo ganar. Así que démosle pues para que no demos tanta pan. Que vean que en realidad estamos con todo. Y se a verse así como, ¿cómo es? Como ronca, duerme. A la cuenta de tres, como dicen en El Salvador. A la cuenta de tres, el que dure más. Ya, dure más. ¡Ganó mi mami! ¡Ganó! ¿Qué se siente ser la ganadora de este reto? Eso, amigos, ya ven que ganó. ¡Qué bueno! Ya cualquier palabra es por resentido, ya no importa. Ahora vamos a enfocar a la ganadora. ¿Qué opina usted de su triunfo? ¿Qué opina usted de su triunfo? Encantada, porque miren, me gané mi cena. Y el que hizo el reto perdió. Así que salve tiene que pagar atrás, que no andaba dinero. Y eso como lo va a hacer, vas a ver. No, miren, me quieren vender gato por liebre. Eso es resentido, ya no, no, no. Me quieren vender gato por liebre. Yo clarito escuché bajo el agua cuando sonó el agua. Liso cuando ella salió. No puede ser. Es que el hambre es alucinar a las personas. Disfrute su triunfo. Porque para empezar, no estábamos en piscinas, las piscinas estaban diferentes. Miren. No, pero no, no se vale. Hay una pared de por medio. Yo y cuando ella se le aventó el agua, le hizo así, ve. Entonces dije yo, ya, ya salió. Lo que pasa es que yo moví los pies y le hice así, mira. Ah, ya lo habían amarrado. Lo que crean que se escucha de un lado al otro, déjenme en los comentarios, ayúdenme. O ustedes que van a ver la verdad, ayúdenme ahí también, porque yo oí. Estas ya habían amarrado sus tamales. Porque para empezar, lo hizo mal, porque él estaba en la piscina de niños y yo, mire, ¿y dónde estoy? Así es que ganadora, hacían por cierto. No, no, no. Tienes que disfrutar su trunfo, disfrutar su cena, disfrutar mi mariscada. No, perdón, no puedo comer mariscada. Lastimosamente me va a tocar comerme una comidita más barata. No, pero bien, me tomó la cacerola, pero ni modo, así son las apuestas. Bueno, y como pueden ver, ya nos trajeron la comida. A mí me tocó pagar el reto, así que... No, la salió muy caro, porque mire. Le voy a tener que pagar a su hora ahí ese gran pedazo de ñango. Es de carne y pues se va a echar su buena cena. Y Evelyn por acá, miren, está servida con una mariscada. Me hubiera gustado que ni el reto me hubiera pagado una de estas. Y pero como ustedes le hacen daño. Yo, por lo menos, sin necesidad de concursar, yo me como lo que quiero. Está de respeto a mariscada, una mariscada grande. ¿Qué trae esta mariscada que tienes aquí? Mira. ¿Cómo se llama esto? Jaivas. Jaivas, camarones, ponchas. Langosta. Un pescadito. Pescado. Bueno. Camaroncillo. Buena vitamina. Bueno, mis amores, bello. Yo aquí me despido comiéndome esta sabrosa cena. Y solo déjenme en los comentarios qué opinan de este hermoso lugar que les hemos mostrado. Ahí me dejan sus comentarios. Y aquí me despido comiéndome estos ricos camarones. Pero no olviden siempre apoyarme. Suscríbanse a mi canal. Déjenme su like. Activen la campanita para que les caigan las notificaciones de todos los videos que yo suba. Y hasta la próxima. Los quiero.